Soy bendecida, estoy protegida, soy agradecida, creo en mi propia vida y no, hay nadie que por mí decida Soy la dueña de mis decisiones, confío en mis guías, mi intuición despertó, mi momento llegó, solo mira Por las pruebas que ya pasé, las noches que me dudé, me sacudí el polvo y me levanté, más fuerte, más linda, todos lo ven Porque soy bendecida, estoy protegida, soy agradecida, creo en mi propia vida y no, hay nadie que por mí decida Porque soy bendecida, estoy protegida, soy agradecida, creo en mi propia vida y no, hay nadie que por mí decida Hay tiempo que perder, mi mente enfocada en crecer, si puedo imaginarlo, lo puedo hacer Soy mucha mujer, si amo entrego todo, y de ningún modo con menos me conformaría, no lo soportaría Mi nueva yo ya no se aguanta esa energía, yo creo en mi apuesto por mí y lo triplicaría El ticket ganador tiene la firma mía Porque soy bendecida, estoy protegida, soy agradecida, creo en mi propia vida y no, hay nadie que por mí decida Soy amada, soy luz, soy oportunidad, soy salud, tengo abundancia y gratitud, soy mejor cada vez, tengo el mundo a mis pies Porque soy confiada, soy confiada y en mí tengo fe Porque soy bendecida, estoy protegida, soy agradecida, creo en mi propia vida y no, hay nadie que por mí decida Porque soy bendecida, estoy protegida, estoy agradecida, creo en mi propia vida y no, hay nadie que por mí decida Gracias por ver el video.